Televisión en movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio? Saludándole hoy miércoles 27 de julio Vamos a estar hablando de la obra pública en Oaxaca ¿Qué es lo que ha pasado en relación a este tema tan importante? ¿Cuántos empleos se han perdido? No solamente a raíz de este conflicto político magisterial que tenemos en la entidad Y que ya alcanzó los 72 días La Secretaría de Gobernación sigue cediendo a los intereses y a las presiones De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Tanto que se habla que esta misma semana Rubén Núñez Ginés podría salir en libertad Lo mismo que Francisco Villalobos con ellos Pues prácticamente todos los dirigentes de la Sección 22 Estarían ya gozando de su libertad Sin embargo, por parte de la Coordinadora No ha habido ninguna expresión de buena voluntad Siguen con algunos bloqueos, siguen con algunas presiones Y bueno, mientras tanto, muchísimos sectores de la cadena productiva Afectados en el Estado de Oaxaca Uno de estos, el sector de la construcción Que de hecho, en esta administración Pues le ha ido pésimamente La poca obra pública que se ha realizado en la entidad Ha ido a parar a manos de constructoras extranjeras No ha habido esta reactivación económica Porque hay que recordar que una gran parte de la economía Que se genera en Oaxaca Pues obedece precisamente a la obra pública que se realiza Y que debería estar en manos de empresas oaxaqueñas Porque ese dinero lógico que se queda en esta entidad La mayor parte de las obras importantes Poniéndolo entre comillas Pues se han ido a las más costosas A constructoras de otras entidades Esto se lo comento porque en las últimas semanas Ha dado muchísimo que hablar La construcción de un puente peatonal Allá por el Cerro del Fortín Un puente metálico Mucha gente le llama ya el puente chueco Por ahí hay otras expresiones también Que califican a esta construcción Que pues deja mucho que desear Hoy vamos a estar platicando con expertos En el ramo de la construcción En torno a este tema Antes de iniciar, les recuerdo Estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy Y puede usted vernos a través de internet Totalmente en vivo y en directo La dirección www.mvmtelevisión.com Si es su deseo ponerse en comunicación con nosotros Le dejo la línea telefónica en directo En la línea que tenemos en este estudio de televisión 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 Y por qué no vamos a ver esta nota informativa Que tiene que ver con este puente peatonal Que ya le comentaba La vemos y de ahí partimos con la obra pública en Oaxaca Qué tanto ha beneficiado o afectado en esta administración A los constructores y a todas las familias Que dependen de este sector Es una obra adecuada la que está realizando Allá en el Cerro del Fortín En unos instantes más Nuestros invitados no lo van a decir Le invito para que veamos esta nota Y de ahí ya nos vamos de lleno al tema que hoy nos ocupa La empresa Trena Encargada de la construcción del puente Que conduce al nuevo estacionamiento del Auditorio Guelaguetza Obra que ha sido duramente criticada Por las irregularidades que presenta su superficie Afirmó que el proyecto se apega a la normativa nacional Y que su estructura tiene el objetivo de facilitar el acceso A personas con discapacidad El ingeniero Juan Ramón Ríos Serratos Superintendente del proyecto Descartó que el puente presente errores en su construcción Y aseveró incluso que este puede soportar 300 kilogramos de peso En cada metro cuadrado Y soportar un sismo de más de 8 grados de intensidad Mira, yo te explico Si tú ves la panorámica del puente Tiene líneas inclinadas y líneas horizontales Eso obedece a un reglamento de obras públicas De la obra de Oaxaca o del Distrito Federal En la cual para dar preferencia a personas con alguna discapacidad O de edad avanzada Puedan subir con una pendiente sin ningún problema Que es del orden del 6% de pendiente Entonces, tú ves una línea que es de 6.60 Después un tramo de 2.20 horizontal Sucesivamente En la parte central Que es el cruce de la carretera 190 Tenemos dos tramos de 8 metros Y 2.20 Para librar el claro Entonces, eso que tú ves Está hecho Cuesta más trabajo hacerlo así Que hacer una línea recta Pero si yo hago una línea recta Tengo que subir desde aquí hasta allá 7.10 metros de desnivel Están acostumbrados a subir por una escalera Por una escalera Y no hay ninguna facilidad Para personas con alguna discapacidad Y estas obras lo tienen Y lo cuentan con ella El responsable del proyecto Indicó además Que la obra no ha sido concluida Pues aunque estructuralmente Ya puede ser utilizada Faltan detalles técnicos Como la colocación de iluminación Mallas protectoras en barandales Y rampas de salida Para las aceras ubicadas A un costado de la carretera Del cerro del Fortín Yo hasta que pase La segunda guelagueza Voy a poder terminar El acabado del puente Que es pintura Básicamente Hoy te estamos Poniendo algunos detalles De soldadura De refuerzos En los apoyos Y en la parte De los cruces Pero el puente Estructuralmente Está Terminado Asimismo Río Cerrato Señaló Que la imagen Del puente De 135 metros De largo Podría ser modificada A fin de hacer Menos perceptibles Las ondulaciones De la superficie Obviamente Yo ya le di la nota A la secretaria De turismo En base A que reglamento De la ley De obra pública Bueno De obras De Oaxaca Y del distrito federal A la cual nos apegamos En el proyecto Eso es lo que estamos viendo Lo que teníamos proyectado Inicialmente Posiblemente se modifica Para darle una vista Diferente Que es lo que está Posiblemente Incomodando a la gente A la ciudadanía El especialista Fue consultado también Sobre las diversas grietas Que han comenzado A ser perceptibles En el edificio Que alberga El estacionamiento Y que desde su punto De vista Son normales Debido a las temperaturas Que prevalecen En la zona Con imágenes De Azarel Guevara Informo para MBM Televisión Álvaro Morales ¿Qué le parece Esta información De Álvaro Morales Que ayer estuvo Recorriendo precisamente Este puente Peatonal Vamos a platicar Y le voy a presentar A nuestros invitados Del día de hoy Es José Marcos Matus Presidente De la Sociedad Mexicana De Ingenieros En Oaxaca Muchísimas gracias Por acompañarnos Un gusto platicar Con ustedes Luis Alberto Colmenares Él es presidente De la Asociación Del Corporativo De Apoyo y Defensa Para los Constructores Oaxaqueños Catco Bienvenido Muchas gracias Un gusto saludarte Igualmente Y está también Con nosotros Otro personaje Con el que ya hemos tenido Oportunidad de platicar El ingeniero Zahid Palacios Calvo Presidente del Frente Único De Contratistas Oaxaqueños Un gusto saludarte Muchas gracias Zahid Bienvenido Para nosotros Es muy importante Tener el punto de vista De gente profesional Gente calificada En este tipo De obras Antes que nada La pregunta Que se hace Toda la ciudadanía Lo que vemos En este puente De lejos Es una cuestión Que por óptica Nos permite Ver estos Aparentes defectos Esta aparente Pues ¿Cómo lo vamos a llamar? Mala sincronización Mala sincronización Exactamente O es una cuestión Totalmente técnica ¿Qué es lo que tenemos En este puente? Bueno Pues primero que nada Este Yo si quisiera abundar Que La secretaría Yo no sabía Que la secretaría De turismo Ya podía construir En primera Que su ¿Cómo le podemos decir? ¿Es una obra Que tiene la secretaría De turismo a cargo? Sí, claro Lo acaba de mencionar Ahí en la nota Y dice que Acaba de dar el informe A la secretaría De turismo Porque En primera Pues debería De participar Protección civil Debería de participar La cifra Que se supone Que es el eje Rector de las obras En el estado de Oaxaca Debería de participar También directamente Lo que es desarrollo urbano Sé que es un tramo Federal De la SCT Seguramente A lo mejor Ya les consiguieron El permiso Pero lo que más Me llama la atención Y que creo Que es lo que A la gente Le interesa Es ver ¿Por qué está El puente? Nosotros lo bautizamos Como el puente Tor El puente torcido Porque realmente Tú lo ves Y sí Tiene muchos Adefecios En su estructura Metálica Desde el punto De vista Así vamos a decir Técnico Pues no cumple Con la norma Para nuestro gusto Hablan acerca De las normas Del DF De sismicidades Pues sí Pero relativamente Es un puente Peatonal ¿Sí? Metálico El cual Desde nuestro punto De vista No cumple Con las normas Está hecho A la carrera Como han hecho Todas las cosas Todas las personas Que hay de Fidel O de la Secretaría De Turismo Que realmente Pues es una pena Y es una burla Para los oaxaqueños En primera Es una burla Porque creo que La gente O los profesionistas Oaxaqueños Han quedado de lado No es posible Que la Secretaría Tenga que ir a buscar Empresas foráneas Para que puedan hacer Este tipo de trabajo Sabiendo Que hay profesionistas Arquitectos Urbanistas En Oaxaca Muy reconocidos A nivel nacional E internacional Y que no es posible Que vayan a traer De otros estados A gente Que puede hacer Estas obras Mucho mejor Y sabiendo Los procesos Constructivos Haciéndolos A lo mejor Hasta más bonitos Y no una defesio Un puente torcido Como el que estamos Viendo ahorita En el Cerro del Fortín Es una pena Una pena ver Que tanto la Secretaría De Turismo Como Fidel Cualquier ocurrencia Es buena para ellos Pero para nosotros Es una pena ver Que en otros estados Están creciendo En infraestructura En desarrollo Y que Oaxaca Sigue sumido Realmente En una Pues en una En una pena Muy grande Sobre todo Por ese rezago Que nosotros estamos Este Pues realmente Pues toda la gente Que entra De que viene de México Pues obviamente Va a ver ese Ese puente mal hecho Feo Realmente pues no tiene Ni siquiera Una Una estructura Bien hecha Bien alimentada Repito Yo creo que sería Muy interesante Que realmente Las secretarías A cargo Y las dependencias A cargo De ese tipo De puentes Pues deban de participar Porque realmente No sé si protección civil Ahí con el ingeniero Felipe Reina Hayan visto ya Algunos temas De la cuestión De protección civil Salidas de emergencia Digo al fin y al cabo Es parte De una construcción Que todavía no cuenta No pues no No cuenta con ellas Pero imagínate Vamos a suponer Que hay un problema ¿Sale? La gente ¿Para dónde va a correr? ¿Sale? Si estamos viendo Que realmente tendrá No sé Uno veinte O sea cualquier niño Puede tener Puede tener un accidente Alguna señora O sea realmente Yo creo que no No están viendo La cuestión de riesgos Que es un primero En segunda No están viendo Totalmente la estructura No es una estructura Que Que Pues para mí Yo sería muy dudoso De poderme subir ahí Porque no sabemos Ni el proyecto Yo creo que ha sido Uno de los problemas De esta administración Que no sabemos Ni el proyecto Ni la planeación Ni quien la esté ejecutando La cuestión de transparencia Debe ser una obra licitada No vemos costos A ver cuánto habrá Cuánto costará ese puente Vamos a hacer una pequeña pausa Y continuamos hablando De este tema Con nuestros invitados José Marcos Matus Presidente de la Sociedad Mexicana De Ingenieros en Oaxaca Luis Alberto Colmenares Presidente de la Asociación Civil Corporativo de Apoyo y Defensa Para los Constructores Oaxaqueños Y el Ingeniero Zahid Palacios Calvo Presidente del Frente Único De Contratistas Oaxaqueños Vamos a hacer una pausa Auditorio Regresamos En unos instantes Esto es rapidísimo Y platicamos De la obra pública Hay obra hecha al vapor Esa es la interrogante Y cuáles son las especificaciones Que se debe de tener Técnicamente Para la construcción De este tipo de puentes Vamos y regresamos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil